Por tal sufrimiento Solo quiero A la parte no se diga A la parte solo es ti Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Me llamo Samuel Amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mi Fluyo Fluyo Ya no soy Mi esclavo del temor Yo soy hijo Yo soy hijo de Dios Ya no soy Ya no soy Mi esclavo del temor Yo soy hijo Hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy Esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones De libertad De libertad Fuimos liberados De libertad Somos Como los hijos y las hijas Como los hijos y las hijas Cantaremos Libertad Oh 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 Oh, 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 oh Ya no puedo esperar, ni un minuto más Necesito estar contigo Contarte lo que he vivido, oh Dios Que sepas cuánto te extraño Los minutos se hacen años Cuando juntos no estamos Necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya multiza Tender amor el alma Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Ya no puedo esperar Ni un minuto más Necesito estar contigo Contarte lo que he vivido, oh Dios Que sepas cuánto te extraño Los minutos se hacen años Cuando juntos no estamos Necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay frisa Tender amor el alma Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Sé que no voy a encontrar Un lugar mejor Que estando bajo tus alas Envuelto en tu amor Y aunque el viento Sople fuerte Tu mano me sostiene Y le da fuerza a tu voz Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay frisa Tender amor el alma Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Música Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba, en la prueba alaba Estás llorando alaba, no importa alaba Tú alaba y se la escucharán No importa las dificultades, levanta tus manos Y alaba al Señor, oh, te adoramos Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un gusto sin respuesta, o quedar el sufrimiento Pasa solamente esperar y lo que Dios quiera hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba, en la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba, tú alabar se la escucharán Dios pa'l frente, abriendo caminos Quebrando cadenas, marchando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Dios trabaja para los que confían Manda a sus ángeles contigo De noche y de día Levanta tus manos, tú ya llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Recordemos que el Señor ha prometido estar con nosotros en todo tiempo En las luchas, las pruebas y enfermedades, gracias Señor La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él le queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar y lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando, alaba, Él aprueba, alaba Estás sufriendo, alaba, no importa, alaba Tú alaba y se le escucharás Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manta a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Dios trabaja para los que confían Caminar contigo de noche y de día Levanta mis manos, ya llegó, comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba, 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 a Dios Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Que bonito que hoy es Que se sienta muy a ti me gusta Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tu naciste Nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levántate de mañana Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Este mi mariachi de veras Se oye bonito, bonito, bonito Así se toca muchachos Con corazón El día en que tu naciste Nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar De las estrellas De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo Y a la luz del día noció Levántate de mañana Mira que ya amaneció Que bonito que oye este mi mariachi Que se sienta muchachos Si me gusta Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tu naciste Nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levántate de mañana Mira que ya amaneció Este mi mariachi Este mi mariachi de veras Te oye bonito, bonito, bonito Así se toca Así se toca muchachos Con corazón El día en que tu naciste Nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar De las estrellas De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levántate de mañana Mira que ya amaneció Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día de placer Celebremos este día de placer tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón ¡Qué bonito que oíste mi variante! ¡Que se sienta, si me gusta! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no se va Levántate de mañana Mira que ya amaneció Este mi variante de veras ¿Se oye? Bonito, bonito, bonito Así se toca, muchachos Con corazón El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte Y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no se va Levántate de mañana Mira que ya amaneció Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Digno, digno, digno es el Cordero Santo Delante de tu presencia Se doblará todo a los días Digno es el Cordero Santo Santo, santo es el Cordero Santo Santo, santo es el Cordero Santo Santo, santo es el Cordero Santo Nuevo canto Levantaremos Al que en su trono está Digno y claro amén Digno y santo Digno y santo Digno y santo Digno y santo El Cordero Inmolado en la cruz Digno y santo Digno y santo Al que en su otro no estás Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? La creación te canta Osana el gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré En arco iris está vestido Tu voz resuena como los truenos Recibe honor y gloria Poder y majestad A ti al único rey Tan grandioso Con solo decir Jesús Cristo tu nombre es grande Fuente inagotable Tu misterio glorioso es Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? La creación te canta Osana el gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Y yo te adoraré Si estás pasando por momentos difíciles en la vida Dios te dice Dios te dice Yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin del mundo ¡Suscríbete! 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 Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Un milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Que seas fuerte y valiente No te desanimes Ni tengas miedo Porque yo soy tu Dios Porque yo soy tu Dios Y te ayudaré No hay gloria No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Pero Dios es fiel Aunque ha sido duro el camino Toda te abandonará Toda te abandonará No hay gloria No hay gloria Solo no hay gloria Porque es un fin Pero Dios es fiel No hay gloria Si no hay salty Es duro el camino Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por ti Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, aceptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada y de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Y me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estar junto a mí Gracias por tu amor Te amo mi precioso Jesús Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por ti Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, aceptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada y de gloria y poder No sé cómo expresarme ante tu hermosura Necesito decirte lo que siento ahora Y me acerco a ti Y me acerco a ti, al santo lugar Y me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, amado Señor Eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estar junto a mí Y me acerco a ti Gracias Señor Gracias Señor Tú eres el centro de mi vida El centro de mi adoración Amado Padre Amado Padre El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Oh Cristo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Giremos de ti Jesús De ti Jesús El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Solo tú Solo tú Solo tú El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Si mi vida Si mi vida eres tú 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 Si mi vida eres te muestra Si mi vida eres tú Buscando una señal En medio de la nada Agoté mis recursos Y no funcionó Sin saber que hacer Sintiendo así que mi mundo terminó Tanto dolor sentía en mi alma Sin saber qué hacer me inundaba el temor Y se escuchó una voz que mi nombre llamaba Devolviéndome la calma Y me dice que todo estará bien Y me impunde aliento y fe Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esa paz Que solo tú das Solo tú me das la paz y la libertad Amado mío Cuando el viento me arrastró Y todo se llevó Me sentí tan vacía Tan falta de amor Más escuché una voz Que mi nombre llamaba Que mi nombre llamaba Devolviéndome la calma Y me dice que todo estará bien Todo está bien Y me impunde aliento y fe Y aprendí a dormir en la tempestad Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Tu amor me enseñó a descansar